Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren súper bien. Hoy estoy acompañada aquí de mi doctor favorito. ¿Hace cuánto menos veíamos, doctor? Hace un poquito. Hace ya un buen tiempo. Ustedes me han pedido que les responda unas dudas frecuentes que tienen acerca del diseño de sonrisa que yo me hice. Hay varios videos del proceso en mi canal, pero muchas veces no se los ven todos. Ahora quieren un video así como resumidito de lo que me hice. Entonces por Instagram yo les dije que me mandaron sus preguntas y por acá me llegaron. Así que el doctor me va a hacer el favor de ayudarme a responder todas esas dudas que ustedes tienen. Aquí me preguntan que si me tuvieron que colocar dientes postizos. No son en sí dientes postizos, son cambiamos la forma de tus dientes, cambiamos el color, la forma, un poquito la posición, el tamaño, con un procedimiento de carías, que no son dientes postizos porque en sí sería todo el diente, solamente es como una uña acrílica. Ok. Una forma fácil de explicarlo es como una uña acrílica. Y que se pone encima de su diente, pero tu diente abajo de la caría está íntegro. Ok. También me preguntan que cómo se llama exactamente lo que me hice, tal cual diseño de sonrisa o cómo se llama. Pues sí, el diseño de sonrisa es como se conoce. El diseño de sonrisa es el procedimiento que nosotros utilizamos en fotografías, en la computadora para hacer un plano de cómo van a quedar tus dientes desde el inicio. Pero en sí, el procedimiento que tenés tú son carías estéticas. Carías estéticas. Me preguntan aquí que si mis dientes nuevos, o sea, lo que yo tengo, se pueden quitar. Sí se pueden quitar, sí se pueden quitar, pero no tiene ningún sentido quitarlos porque seguramente si te los quito ya no te gustaría cómo están tus dientes. Sí, imagínese. Ay, no, no, no. Porque precisamente es para cambiar y mejorar, pero sí se puede llegar allí. Ok. Me preguntan también por acá que si el diseño es solo para los dientes superiores o también para los inferiores. Normalmente el diseño se hace en los dientes anteriores superiores. Ok. Dependiendo cuánto enseñen el paciente, la sonrisa se enseña mucho. Para atrás pueden ser solo los seis de adelante, ocho, diez, o incluso también irnos a trabajar desde abajo. Sí, incluso cuando empezamos todo esto me tomaron fotografías y me hicieron como sonreír casi que encarcajada para ver hasta dónde se me veía la sonrisa y así también fueron calculando de dónde a dónde podríamos hacer el cambio, ¿verdad? Sí, exacto. Realmente por eso se llama diseño, porque hacemos una planificación inicial para saber y tener los resultados que obtenemos contigo. También por acá nos preguntan que si en unos años me tendré que hacer algún retoque. Precisamente a eso viene ahorita, a revisar, a ver cómo está el proceso. Todo lo que nosotros ponemos realmente, yo lo pongo como un ejemplo, como un carro, como una llanta. O sea, tú compras un carro nuevo y tienes que darle servicios. Tienes que darle servicios y va a sufrir un cierto desgaste. Para que nosotros estemos viendo cómo va el desgaste y teniendo controlado todo el procedimiento tenemos que tener citas periódicas, por lo menos que alguna vez cada seis meses. Y cuando llegue a necesitar alguna reparación o incluso un reemplazo, lo podamos planificar para no tener problemas posteriores. El tiempo más o menos estamos entre cinco y diez años. Ok, de la duración, digamos, del material. Esto no quiere decir que cuando cumple cinco años se acabó. No. O sea, tú has visto carros antiguos que los cuidan y están como nuevos. Es precisamente ese es el ejemplo de que tú si mantienes el cuidado en tu casa, el mantenimiento en tu casa y lo mantenemos revisando. Pueden ser cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez años. Si todo está funcionando no hay por qué cambiar. Ok. Justo estaba ahorita viendo una foto del día que me pusieron esto. O sea, el día que me revelé esto. Pero fue el primero de diciembre. Estamos en agosto. Se ha pasado un buen tiempo. Entonces es como una actualización para todos ustedes para que vean en todos estos meses nunca se me ha quedado un diente, nunca se me ha gastado algo, no me ha dolido, no se me ha destemplado, no nada. Ay, ahorita que les estoy viendo aquí el color, la forma, el brillo, está exactamente igual como lo pusimos en ese momento. Se ha conservado bastante bien y yo obviamente trato de que si tomo café, por ejemplo, yo sé que eso mancha los dientes, entonces tomo café y trato como de lavarme luego los dientes, evitar comer cosas que tengan demasiados colorantes porque pues también yo quiero cuidarlos. Y alguien por acá dice, si tengo los dientes separados, la mordida alineada y quisiera un diseño de sonrisa, ¿tendría que usar brackets o cuál es el procedimiento para alguien con ese problema? Esa es la duda más frecuente, yo creo, ¿cuándo es un diseño de sonrisa? El diseño de sonrisa, nosotros cambiamos forma, tamaño, color, pero no la posición. Si tenemos dientes muy fuera de posición, algún diente montadito porque está así o muy torcido, sí necesitamos utilizar una ortodoncia previa. Porque cuando los dientes están alineados y lo que no nos gusta es el color, la forma o algún detalle de ahí que algunos dientes son más pequeños y lo tratamos, eso es lo que nosotros mejoramos cuando hagas el desarrollo. Lo único que no puedo cambiar con esto es posición. Incluso cuando a mí me empezaron el tratamiento, digamos, corrigieron cosas antes de, porque se acuerda que me hicieron como tratamiento de canales, detallitos que también estaban ahí, pero que era necesario corregirse antes de hacer el diseño como tal. Algo que me preguntan muchísimo, muchísimo, es el precio. Y me dicen acá, bueno, que ellos saben que varía, depende del caso, pero más o menos un aproximado para que ellos se calculen si me puede cubrir. Sí, sí, es complicado el tema del precio, no es porque no, que es el precio que siempre nos preocupa. Sí, claro. Pero sí varía muchísimo. Te digo que el mínimo sí son nueve mil y puede variar para arriba. O sea, sí puede variar para arriba porque hay que... Digamos que la base sería como nueve. Sí, de ahí empezamos para arriba, va a depender qué tipo de lacamiento, qué tipo de material, cuántos dientes, pero sí, está un promedio más o menos entre nueve mil y doce mil. Eso es el promedio. Para que ustedes vayan calculando ahí si desean invertir. La verdad es que sí vale la pena la seguridad que le da a uno la sonrisa, una sonrisa bonita. Yo me pongo ahora a ver mis fotos. Empecé a ver fotos viejitas y en todas las fotos era como sonreída y como así normal. Pero desde que me pusieron el diseño, yo así como sonríe con la boca abierta por todos lados. Pero da seguridad, total. Los pacientes aquí nosotros sí hacemos mucho énfasis en que hay una cosa que determina mucho el éxito del diseño de sonrisa, que es la dinámica labial. Cuando vienen aquí normalmente los pacientes no les gusta sonreír por algunas cosas que no les gusta sonreír, pero cuando ya tienen la confianza de que hemos mejorado todo, precisamente así como cuando hacemos las evaluaciones posteriores como contigo, las expresiones son más grandes. Yo también a veces he visto tus fotos y antes tus expresiones de sonrisa no eran tan grandes. Ahorita que ya tienes esa sonrisa, realmente te gustan tus sonrisas, te reís más. También por acá me preguntan cómo me sentí después del diseño de sonrisa, si cambió algo. Y la verdad es que desde el momento en que me las pusieron, claro, ese día me recuerdo que sí sentía como que algo. Lloraba, lloraba, lloraba. Lloraba de felicidad, pero sentía así como que algo sí me habían puesto y nada más ese día me pasó de que como que acostumbrarme a sentir eso ahí sobre mis dientes, ¿sabes? Como que no lo sentía todavía parte de mí, pero fue nada más ese día. Al siguiente día me sentía así. Es alrededor de 48 horas en los que se modifica el labio, la lengua, los músculos, la oclusión, que es la mordida, cómo muerde. Eso nosotros lo verificamos breve antes de ponerlo, porque si no, no funcionara como está funcionando. O sea, si lo ponemos solo al azar, dos, tres días y lo quiebran. Entonces eso se hace un análisis también. Está para la parte estética, pero los dientes también sirven para comer. A mí me preguntan cómo reaccioné cuando me los pusieron y les voy a dejar un pedacito del video de ese día. Porque así, marías no entienden. Yo lloraba y lloraba y de verdad estaba muy feliz. Entonces él les voy a dejar un pedacito para que vean cómo reaccioné. Ay no, tengo miedo. Uno, dos y... Uy, como que hablo raro. Uno, dos y tres. ¡Woo! ¡A la madre! ¡Qué loco! ¡Hala, tengo sonrisa perfecta! ¡Ay qué calidad! ¡No quiero llorar! ¡Ay no, no quiero llorar! Es que siempre quise mis dientos así de perfectos. ¿No han sido blanquitos? ¡Sí! Y otra pregunta que me llega es que sí, me desgastaron los dientes antes de colocarme... ¿Cómo se llama? La vacaría. No, en tu caso no. Hay algunos casos que necesitan algún desgaste o algún de este mínimo que a veces hacen sin anestesia. En tu caso, específicamente no. Porque ella tenía algunos espacios donde eran los espacios que requeríamos. Entonces solamente se colocó encima de sus dientes. Lo de las encías, no todos tienen que hacerse esto, ¿verdad? Porque yo me hice cirugía de... Sí. Ajá. ¿No todos tienen que hacerse esto o si es como de ley? No es ley, pero de diez pacientes que vienen, hay nueve pacientes que no están alineados en anestesia. Entonces, si sus anestesias vienen de alguna manera correcta, nosotros no las tocamos. Pero la mayoría de pacientes, por la misma posición que llevan aquí, o más si han salido de tratamientos de ortodoncia, las encías cambian. Y aunque no las enseñen, nosotros les explicamos a nuestros pacientes lo que están haciendo. De que nosotros manejamos el diente, la encía, el labio y el rostro. Y todo lo tenemos que ir cuadrando para que se mire con nuestros resultados. Y esta cirugía no duele, porque la verdad, no sentí nada. Sí lloré, pero era porque yo soy una chillona, ¿verdad? Y la anestesia también. Pero no me dolió nada la recuperación. Al otro día, bueno, ese día creo que me hicieron esto, yo me fui a mi casa y fui a la playa. Si estaba perdiendo, yo me fui. Bueno, y ya la última es que me preguntan cómo se llama el lugar, dónde me lo hice. Y también preguntaban precio, ¿verdad? ¿Dónde me lo hice? Siltreden. Aquí van a aparecer las redes sociales de Siltreden para que les manden un mensajito. ¿Números de teléfono para que puedan comunicarse? Teléfono es 2212 7593. O también pueden pedir su cita ahí por Instagram, por mensaje privado. Y ahí está toda la información en Instagram. Bueno, pues ahí está la información para que ustedes, si están con esa inquietud, hagan una cita, vayan a evaluarse, sepan exactamente cuánto les puede costar a ustedes hacer feliz señal de sonrisa. Ali, pues, es el mejor ejemplo que nos puede decir. Ya después de un tiempo, sigue funcionando como lo pusimos el mismo día. Y no tiene ningún problema. Y no solo es este tiempo, o sea, estamos seguros de que va a ser que tuvo muchísimo más tiempo de la misma manera. Así que ahí están sus respuestas. Espero que hayamos, pues, aclarado esas dudas que ustedes tenían respecto al diseño de sonrisa. Y si no, pues más adelante igual yo voy a seguir viniendo por acá. Entonces vamos a seguir consultando. Si, cualquier duda nos escriben también en el mensaje privado y ahí estamos respondiendo dudas. Así es. Entonces, gracias doctor, nos vemos en una próxima. Denle like al video, comenten en la parte de abajo, suscríbanse al canal para ver más contenido como este. Y hasta la próxima.